La mayoría de las historias o películas de terror surgen de un hecho real, con esto dicho podemos tomar como ejemplo a películas como la masacre de Texas, es un tanto común mencionar este film, pero surgió de la realidad y ya no debe ser secreto para nadie el saber esto. Mi punto, el punto realmente importante es que aunque siempre queramos evitarlo, la realidad superará la ficción y lo hará con creces, pues hay muchas leyendas por ahí rondando, que tomaron base en un hecho real tan macabro que al contarlo directamente como sucedió, no sería creíble. Hoy traigo una historia que posiblemente ocurrió. Abrazos gratis o free hugs, fue lo que encontraron las autoridades escrito en una pared de una casa abandonada en lo profundo de un bosque. Lo macabro de esto fue a que a los agentes entrar en aquel lugar abandonado se toparon con cadáveres de niños con edades entre los 6 a 17 años. Cabe resaltar que todos poseían un patrón en sus muertes, pues se encontraban sentados, sin ojos, lengua y por último, sin brazos. Un juego de palabras retorcido le pareció gracioso al asesino, pues recordemos que el letrero decía abrazos gratis, y ninguno de los cadáveres podría darnos. Por último, he aquí la imagen tomada por las autoridades. Se dice que esta foto que estás viendo forma parte del archivo policial perteneciente a un asesino en masa. ¿Tú qué crees? ¿Crees que este caso fue real o fue una historia inventada para esconder algo peor? También se dice que el responsable de estos actos aún sigue sin ser identificado.